Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana, me presento, soy Jenny, y yo Nicole, y yo Matías, hoy estoy con tres amigos, Jenny, Nicole y Matías, hoy vamos a, entre los tres, bueno, los cuatro, vamos a hacer un video, y vamos a hacer una pillamada real en Avatar World, y vamos a empezar, ok, este, primero vamos a crear los personajes, sí, y luego los cambiamos y luego hacemos eso, ok, cada uno, o sea, como solamente hay tres, pero que sean estos, o sea, pero somos cuatro, cuatro, vamos a hacer, cada uno vamos a elegir, o sea, un asesorio, y después volvemos a hacer un asesorio, para hacer primero un personaje, yo empiezo, o sea, yo voy a elegir el cabello, ok, yo elijo el cabello, este, su color de cabello va a ser, es, este, y vamos a hacerle, este, ahora, ahora alguna de ellas va a elegir su peinado, ahora Jenny elige el peinado, o sea, yo elegí mi, la primera parte, o sea, de acá, pues usted elige el pelo largo, o sea, si recogido o así, a ver, elige a uno, siga bajando, y elija a uno, y pues elija el color, su color, ese, bueno, ok, ahora para Nicole, usted que quiere elegir, sus zapatos, su ropa, o qué, la ropa, la ropa, la ropa, a ver, la camisa, la camisa, Matías elige el pantalón, o algo, yo elegiría, para mí, es, mana, pero, le muestro algo, acá hay más ropa, acá, y aquí, está bonita, hay bastante ropa, alíjate, no, pero, esta, 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 bueno, alíjala, yo elijo esta, alija el color, color, no, ya, ya, ya no sé que puse el zapato, yo, ahora, el, allá, eso, yo elijo esta, bueno, ahora, para que combine con el pelo, ahora Matías elige su pantalón, mira, te puedo mostrar, acá hay más, elija, faltas, y acá, para que cada carita, puedes elegir una, bueno, bueno, está bonito, y en el color, y en el color, ahora, ahora, no, ya, en esta no, solamente estas que son las de vela, pero en ese no se puede color, ahora yo elijo, pues, ahora otra vez, yo elijo, ahora los zapatos, después va Jenny, así, yo elijo, este, ahora va Jenny, elija, el, el accesorio, que es como el litigio, no, porque falta acá, esta, ah, el collar, no, usted quiere elegir el collar, no,